¡Suscríbete al canal! ¿No es para ser un guanaco, gorda? Como las otras chicas, ¿entendés? Che, vos nunca un rush, ¿no? ¿Y vos nunca una neurona? ¡Marc! ¿Qué te hiciste? Nada, eso es una cosa de los lindos que me gustó. Pará, ¿se cuándo tenés puesto eso en la boca? Un ratito. Un ratito. Ah, te cuento que si te lo dejás más de un minuto se te queda pegado para siempre, ¿sabías, no? ¿Ustedes sabían eso? ¡No!